Ahora vamos a hablar un poquito de la parte rítmica La rítmica en general está armada por una célula rítmica a la que yo la considero el gen rítmico ancestral del cual se desarrollan todas las fórmulas rítmicas que hoy conocemos digamos esencialmente la música étnica y la música afro Esta célula rítmica tiene una particularidad que también se utiliza para las danzas o sea las danzas también manejan esta fórmula rítmica que yo la llamé de tres golpes que es un formato de equilibrio en realidad es un trabajo de equilibrio de polaridades o sea la polaridad más conocida que conocemos es de derecha e izquierda en nuestro cuerpo entonces esto tiene un equilibrio de esas dos polaridades en un formato que se desarrolla de muchísimo o sea digamos tiene posibilidades infinitas de transformación pero la base rítmica esencial son tres golpes o tres pasos para un lado y para otro que también se utilizan en las danzas o sea por ejemplo sería esto este sería como el formato y es un pendular nosotros estamos trabajando y el patrón rítmico el formato espacial rítmico de lo que estábamos trabajando es este entonces vamos a laburar sobre esto solamente lo mismo ok, les cuento una cosita recién estábamos tocando el ritmo de milonga argentina exactamente es un ritmo que proviene en primer término de la habanera es una danza cubana que entró al puerto de Buenos Aires a través de los barcos antes de 1900 y se convirtió en el campo en la milonga campera y luego cuando se dieron los suburbios de Buenos Aires absorbió esa música se convirtió en la milonga tanguera son tres patrones muy parecidos la habanera sería la milonga campera sería y la milonga tanguera los primeros tangos de 1900 eran con este ritmo se solomaban tangos, tango minor luego con la inclusión del bandoneón hacia 1915 los ritmos se hicieron un poco más lentos hasta que llegara esto desde acá lo que otros nos están preguntando después hubo un personaje importante que fue Dalienzo que le tiró un tierra y aire muy fuerte o sea, para Dalienzo era muy importante más que nada era lo hizo más cuadrado el tango lo llamaron el rey del compás lo hizo más cuadrado lo hizo más cuadrado en vez de hacer el así lo hizo vos fijate que la cuparcita por ejemplo ¿esa es la cuparcita? no sé no sé mira, por ahí sí da no sé no sé lo hizo más cuadrado lo hizo más höra